El automovilista que manejaba en sentido contrario sobre la calle 16 de septiembre en San Martín Texmelucan atropelló a tres personas que se encontraban cenando en un puesto de tacos. Los hechos ocurrieron el sábado por la noche cuando el conductor de un jet a color rojo perdió el control de la unidad y envisqueó el negocio. Los clientes lesionados fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja mientras que el conductor fue puesto a disposición de las autoridades.